The Beat Writer llega a ustedes gracias a Agape Smart Money envía y recibe dinero desde y hacia cualquier parte de latinoamérica en tiempo récord Abacus traducciones trasciende culturas y amplía la audiencia de tu canal de youtube o podcast a otros idiomas The Futures Design contrata cualquiera de nuestros paquetes de diseño gráfico para tu proyecto audiovisual cambios y modificaciones están a la orden del día el ADN deportivo está compuesto de ello por eso durante 30 minutos Marcos Grunfle y Guillermo Liñárez analizan los infonderables de última hora quédate con nosotros en dúo deportivo que comienza a continuación bienvenidos a The Beat Writer nuevamente a otro episodio de dúo deportivo excuso a Guillermo que hoy no puede estar con nosotros pero vamos a tener a un invitado muy especial porque como ustedes saben hace pocos días hace poco más de una semana ascendió a como manager interino Miguel Cairo ante los problemas de salud que tuvo Tony Larrusa estamos tratando de esperar a grabar este episodio porque Tony Larrusa apareció este domingo en Oakland para el retiro del número 34 de David Stewart por parte de los atléticos y habló finalmente de lo que va a ser su futuro con la organización de los medios blancos de Chicago Miguel Cairo ha tenido un comienzo espectacular como dirigente a tal punto que estaban a seis juegos del primer lugar de la división central de la liga americana y se han acercado a dos juegos y medio llegaron a estar a juego y medio de hecho de los guardianes de Cleveland ¿qué pasará con los medios blancos de Chicago? porque todo el mundo está fascinado con la forma como Miguel Cairo ha dirigido hasta ahora a los patiblancos tomó decisiones trascendentales como mover a Andy Sandro al primer lugar de la alineación y le ha rendido espectacularmente ¿quién mejor para hablar que Ossi Guillén Jr. para hablar de este tema y ver qué va a pasar con los medios blancos? Están luchando durísimo para meterse en la postemporada Ossi, gracias por aceptar la invitación y es un placer y un honor tenerte acá en mi canal No, no, gracias a ti que soy fanático del canal obviamente y es un honor estar aquí hablando, no tal béisbol contigo pero hablando de este tema que se ha convertido un poco más que de los medios blancos de Chicago, creo que Miguel Cairo ha sido algo que aquí hay una de las mejores historias de los medios blancos de este año ya que él como coach de banco tú nunca sabes mucho lo que está pasando en ese hogar había rumores que a lo mejor Tony estaba a lo mejor un poco separado de lo que estaban diciendo los coaches porque cuando tú ves obviamente de la escuela donde viene Miguel, el uso de analíticas con lo que él hacía anteriormente muchas de las cosas que están haciendo en el equipo obviamente no parecía mucho de lo que una persona con obviamente con ese currículo estuviera haciendo lamentablemente para Tony, yo siempre digo que siempre es una cosa de oportunidad Tony sufre, ok, una parte que obviamente su salud tomó un turno que nadie sabía que iba a pasar ya a su edad, a esa edad uno se puede esperar cualquier cosa, manager más jóvenes que Tony, mejor forma que Tony han tenido problemas con la situación del corazón, Dave Martínez hace par de años en la misma temporada que ganó la Serie Mundial y obviamente los médicos de los medios blancos querían verlo un poquitico más su familia estaba preocupada y le daba oportunidad a Miguel Cairo una oportunidad que en mi opinión tú siempre como fanático de béisbol y como alguien que sigue el juego como yo sigo especialmente a los medios blancos de Chicago tú sabes que alguien puede hacer el trabajo tenía todo el verano jugando golf con Cairo un gran amigo desde hace muchos años y tú sabes que la persona sabe de béisbol pero tú nunca sabes cómo hacerlo en esa posición obviamente Grandes Ligas algo totalmente diferente la presión que te pega especialmente hoy con los medios blancos de Chicago creo que nunca ha habido presión de esta manera ni siquiera cuando estaba de manager o CDG porque creo que las expectativas de ganar han sido tan altas y Cairo vino y la actitud del equipo cambió totalmente de la forma que estaban jugando de la forma que los peloteros estaban respondiendo y mucho movimiento que ha estado haciendo en el line-up de la forma que tanto construido como de la forma que están jugando en varias jugadas doble cambio bateador emergente corredor emergente ha ganado varios juegos muy cercanos que mucha gente incluyendo los peloteros mismos Liam Andrews lo dijo en el último partido que ganaron que si hace par de meses no ganan ese juego tal vez por la forma de que obviamente están jugando ellos y la forma que se fueran hechos los movimientos así que claro ha traído como que algo muy fresco lo que me gusta es que Miguel no sé si por su personalidad sino a lo mejor por mercadeo nunca había sido mencionado como uno de los próximos grandes managers venezolanos y obviamente tenemos una lista muy larga pero es uno que hoy por hoy si tuviera que apostar a un manager que va a estar managando que tiene en grandes ligas o debería de estar managando es Miguel Cairo a pesar de lo que mencionas y para reforzar la idea se coló por la baranda porque en verdad nadie esperaba a Miguel Cairo como manager y hace un par de años todos esperábamos que Carlos Mendoza fuera el próximo venezolano en dirigir en las grandes ligas y sin embargo Miguel Cairo de manera silenciosa Tony La Russa lo invita al equipo para que sea parte de su cuerpo técnico y se mete por la baranda y creo que no sé si es válido decir esto pero pareciera que también los Medias Blancas fue algo inesperado para la gerencia quiero decir porque creo que no se esperaban que los Medias Blancas iban a tener esta reacción y de repente empiezan a ganar juegos ya tienen 9 y 3 al momento de 9 y 4 al momento de grabar esto y aunque en realidad no hay 3 porque es oficial su nombramiento a partir del 31 de agosto el primero de el 30 de agosto no sabíamos que iba a pasar con Tony No, mira lo que ocurre en esa situación es la siguiente Cairo es una persona que tiene mucha energía es una persona que siempre ha sido líder obviamente por él mismo de la forma que él es de la forma que él siempre ha tomado el juego Miguel es una persona que obviamente su carrera habla por sí sola cuando a Miguel lo nombra Tony La Russa mucha gente en el principio especialmente en Chicago porque no conocen a Miguel se empiezan a preguntar ¿por qué Miguel Cairo? Tony La Russa puede escoger básicamente cualquier coach de banco que él quisiera el nombre a Miguel Cairo obviamente la conexión con los latinos pero cuando Miguel él jugó con él ok en San Luis ganaron un campeonato juntos pero obviamente me dieron ya muy bien preparado tanto como en las oficinas como lo que viene en aplicar eso en el campo de béisbol pero son dos cosas que obviamente se unieron obviamente en los medial blancas de Chicago el desbol un poco diferente que la producción de ellos obviamente ofensivamente nació la que nadie se esperaba eso le cayó mucho encima a Tony ok la forma que Tony empieza a manallar el juego la forma que él se ve físicamente obviamente la edad es muy diferente Miguel ha sido Miguel ha sido una persona que ha traído mucha energía en la forma que actualmente se expresa en las ruedas de prensa la forma que obviamente tiene la actitud hacia el equipo y vamos a ser sinceros la última vez que este equipo ganó la serie mundial fue de una mano de un venezolano con mucha actitud en el estilo de manalleo de Miguel Cairo bastante energía es una persona que está al frente del equipo siempre es una persona que siempre va a defender a sus peloteros ya lo vimos ya en la primera situación de Miguel contra el equipo de Minnesota que obviamente es un rival que no le tuvo miedo a Rocco Valadelli de salir a conversar con él y obviamente a ver qué estaba ocurriendo y también lo ha hecho con los homepires entonces en el nivel de los fanáticos en Chicago creo que estaban esperando a alguien no se esperaban eso de Miguel y creo que lo que me gustó que obviamente Tony tuvo que ver en esa conversación es que yo por un tiempo y yo lo había comentado con él yo siempre decía si algo le pasa a Tony quién va a ser el manager ok ¿por qué? porque está Super Joe McEwen en tercera base está Shelby está uno de los Duncans en el dugout que obviamente es muy cercano a Tony solamente porque Cairo era el bench coach no sabía si Tony iba a tener obviamente la confianza en él o los medias blancas como que era como el menos conocido del grupo ok en torno de obviamente de tener obviamente una historia con los medias blancas de Chicago pero me gustó que Tony rápidamente no lo pensó mucho y le da la rienda a Miguel y los peloteros han respondido muy bien yo siempre soy una persona que me gusta ver cómo los peloteros se expresan ok me doy cuenta cuando un pelotero está hablando obviamente se está expresando de una manera porque tiene que hacerlo ok está protegiendo el club y cuando un pelotero lo está haciendo honestamente el 100% de la forma que se sienten de un manager la de Miguel ha sido muy positiva los peloteros que tienen peso un peso grande en el club lo han defendido a él y yo he dicho esto de este momento mira Tony la rusa creo que hoy cuando estamos hablando de esto hoy no regresa al resto de la temporada ok creo que Miguel está en una situación súper importante para él porque en mi opinión él no tiene presión si Miguel mete este equipo en los playoff yo creo que Miguel es garantizado el puesto de manager el año que viene y no veo por qué no ok cambiaría los coches pero creo que él es el hombre para el trabajo si él no mete al equipo en los playoff todavía creo que ha sido sumamente positivo porque creo que lo ha mantenido en la pelea entonces para él yo creo que ha sido como que una parte que le ha enseñado mucha gente en el esbo que puede ser manager de grandes ligas en mi opinión obviamente la persona que es mi padre es mencionada por mucha gente ok que puede ser el manager de los media blancas que debería ser el manager de los media blancas que por esto que por lo otro y obviamente eso siempre tiene que ver la situación correcta con la parte donde está la persona en su vida ok y el equipo que están obviamente de buscar de contribuir en esa situación en mi opinión y se ha hecho ya mucha gente obviamente que a mí Miguel me recuerda una persona que tenía la energía que tenía Osvaldo en ese momento cuando tomó el equipo en el 2004 una persona que tiene unas perspectivas nuevas una persona que tenía mucha energía muchas ganas de ganar y mi opinión de todos los nombres de manager que han puesto en la lista ok en las últimas tres semanas porque siempre siempre pensé que era un candidato obviamente porque cuando tienes esa posición creo que tomó de dar mérito ahora que lo está haciendo bien en mi opinión si los media blancas el año que vienen salen a jugar con un manager joven que obviamente tú siempre ves que los equipos hacen los puestos que hicieron anteriormente si van a buscar otro manager joven que sea latino o que sea una persona que busque con más analítica creo que Miguel es el hombre o sea no hay ninguno en ese grupo con el respeto a todos ellos a Joe Espada al mismo Carlitos Mendoza a todos los muchachos jóvenes que están ahorita como de manager que están como que subiendo a su a su primer puesto de manager me quedo con Cairo ya conoce el equipo los fanáticos obviamente lo quieren la forma que ha manejado el bullpen que creo que una de las cosas más difíciles especialmente con este equipo las medias blancas lo ha hecho muy bien y creo que es el candidato si no es Tony ok y no van con alguien de una experiencia como decir un Ron Washington o alguien que alguien buscado que haga una serie mundial anteriormente un George Girardi ok que creo que si tú tienes dos tipos de candidatos los equipos que buscan entrevistar a George Girardi y a Joe Espada no buscan lo mismo o sea estás engañando al pueblo tienes que buscarlo estás buscando experiencia o estás buscando algo más fresco creo que Miguel Cairo es el candidato correcto y creo que es una cosa que a todo el mundo lo tomó sorpresa porque nunca lo vi nombrado para el clásico en los primeros managers yo lo tenía en una lista muy corta nunca lo hemos nombrado como que uno de los próximos managers de las grandes ligas siempre hemos tenido otros candidatos obviamente por su experiencia antes que Miguel pero así fue el caso con Osvaldo siempre todo el mundo iba a ser primero con Osvaldo Osvaldo fue el primero y creo que no sé si es coincidencia o el destino el mismo equipo una situación muy similar donde el equipo del año anterior quedó si toma las riendas el equipo daba muchas promesas el equipo no respondió que ya una cara más fresca en el 2004 traen a Ossi responde muy bien y en dos años obviamente estaban convirtiendo ya un nivel más alto creo que Cairo está en situación ahorita y creo que ahorita tiene un equipo más peligroso hoy con Cairo como manager que con Tony no sé no sé si es energía si es la forma que los fanáticos están viendo esto porque ahorita lamentablemente no quieren que regrese con Tony la historia ahorita en Chicago es que Tony se quede en su casa que obviamente que la salud mucha gente obviamente le desea muy buena salud pero que se quede en su casa otra gente le desea mal pero que se quede en su casa ya la historia para el fanático de Chicago ya cerraron ese capítulo en Tony la Rusa entonces para que un fanático obviamente un equipo en tan corto tiempo te apoye tanto así creo que significa bastante para Miguel y obviamente se lo ha merecido porque ha jugado increíble ha amarrayado tres juegos un juego que estaba bajo por cinco carreras que lo managró un bellísimo o sea un juego que venía desde atrás hizo todos los movimientos muchas veces otros managres se fueran rendidos Miguel hizo se demovió todas las piezas correctas así fuera perdido el juego oye necesitas una transferencia desde y hacia cualquier parte de Latinoamérica sea Argentina Colombia Chile República Dominicana Ecuador e incluso Venezuela te tengo la solución perfecta sin siquiera salir de tu casa puedes hacerlo comunícate con Agape Smart Money cuyas redes sociales ves aquí abajo y coordina la tasa de tu preferencia a cualquiera de los países en Venezuela es maravilloso porque puedes pasar un cel a Bolívares en tan solo una hora y la promesa es que te pueden entregar el mismo cel en efectivo en divisas en Caracas en cuestión de 24 a 48 horas yo mismo he utilizado el servicio y estoy encantado ni siquiera he tenido que moverme de mi casa para hacer cualquier gestión te lo recomiendo ampliamente Agape Smart Money patrocinante oficial de David Reiter como viste las palabras ayer de Tony La Russa y esa determinación que bueno parece que no le quedó otra opción obviamente por su tema de salud pero también como que él dice bueno mira ahora no voy a regresar dando a entender eso debido a la situación del equipo y a lo mismo que tú mencionas y qué peso crees que tiene toda esa reacción de la afición de los Medias Blancas dentro de la gerencia de Chicago porque sabemos que Tony está en ese cargo y sale del retiro porque tiene una amistad muy cercana con el dueño de los Medias Blancas de Chicago mira yo creo que Tony sale obviamente creo que quería ganar otro otro anillo ok tiene una relación muy buena pienso que a lo mejor pensaba que este equipo estaba mejor preparado ofensivamente creo que estaba pensando Joe Torre con los Yankees ok creo que eso es lo que estaba pensando o sea me siento ahí hago varios cambios me tengo que lidiar más con el equipo como en el lado del dogado más personalidades que obviamente lo que pasa en el juego y no ha sido el caso o sea ha sido un equipo que ha tenido que managiar bastante mucha energía y es un trabajo que mira el trabajo de Grandes Ligas como manager es un trabajo que cansa ok son muchas horas cualquier trabajo en el nivel de Grandes Ligas que estés cubriendo el juego hay tantas cosas que tienes que hacer en el día de hoy que cansa o sea es un trabajo para la gente joven y ya Tony a su edad obviamente eso empieza a pegar yo creo que todo líder y Tony en su opinión creo que como un hombre de béisbol está viendo la forma que está reaccionando el equipo ok y tú cuando empiezas en Spring Training tú metes ganar de una forma a la otra ok porque tú no sabes si hay una emergencia de tu familia tú no sabes si vas a perder un sobre todo o una segunda base tú no sabes si tú te vas a dar un Kobe y vas a perder 5 o 10 juegos de la temporada tú siempre pones a tu equipo de coches y a tu equipo completo listo para ganar en la final independientemente de que necesiten a alguien en el hogar ok o en el terreno yo creo que Tony sabe que Miguel obviamente a lo mejor tiene la mejor chance de traerle ese anillo porque la gente lo que no entiende es esto o sea si Miguel gana el anillo a Tony también le toca a uno exacto Miguel coge el anillo lo mejor seguro coge el trabajo los demás años pero también recibe el anillo y obviamente es una el equipo la franquicia gana creo que a lo mejor es una para qué arriesgar ok la salud de Tony ok para qué arriesgar lo bueno que está pasando en el club y quitarle un puesto a Miguel que está haciendo tan buen trabajo ok Tony a lo mejor dirá no a lo mejor no puedo estar ahí físicamente porque vamos no vamos a quedarnos a mentiras Tony está hablando con Miguel obviamente me imagino varias veces al día todo este año lo estaba preparando porque es el número dos de él o sea en el sentido que los movimientos y la forma que están hablando y obviamente la forma de conocer a Tony como es con manager más jóvenes obviamente tienen una comunicación abierta entonces para qué tú vas a querer obviamente ya con todo lo que has logrado a lo mejor entrar y a lo mejor así pierden los próximos 20 juegos o sea si los pierde Miguel los perdió Miguel o sea nadie va a decir nada obviamente un equipo que fracasó bastante ofensivamente Miguel dio todo lo posible sabes a lo mejor recogió el equipo muy tarde si se lo hagan en junio a lo mejor lo clasifica todo sale positivo de Miguel si Tony saca a Miguel ahorita como manager lo único que salva a Tony la rusa de un desastre completo es que llega hasta la serie mundial porque si saca a Miguel estando a dos y medio a tres juegos y llega a perder la división seis, siete ocho juegos creo que eso se convierte el legado de Tony en Grandes Ligas y en más que todo en Chicago o sea te enfermaste regresaste y pusiste la torta así no sea culpa de él entonces creo que para él creo que una de las mejores cosas que puede hacer es ayudar al equipo desde afuera y como él dijo no ser una distracción ok tanto para el equipo como para Miguel porque lo está haciendo muy bien si Miguel para empezar un año todo loco y hay movimientos que vienen tú dices wow ok no mira no está preparado mira yo te hago una opinión rapidito Rick Lentería amara yo en Grandes Ligas en Chicago como por cuatro años Miguel Cairo hoy es mejor que en cualquier momento que Rick Lentería tocó ese equipo y eso lo puedo decir porque yo he visto a Miguel con el bullpen y he visto como hace movimiento y como estaba comunicándose con Cats lo he visto lo he visto con un lanzador como Seas que casi tuvo un dos en el room donde no lo sacó en ningún momento ok lo he visto abrió el primer juego con un abridor con un opener ok que no soy fanático pero le funcionó entonces hemos visto que ha podido marallar ok trajo a Elvi Andrew ok que mucha gente en Chicago pensaba que para qué vamos a firmar a este tipo es un viejo no batea está quemado totalmente incorrecto Elvi Andrew ha sido una el hombre que lo ha metido en la pelea lo tiene batiendo primer bate ya dijo que tenía un plan cuando regrese Tim Anderson de involucrar a Elvi Andrew estar en la segunda base a lo mejor jugando tercera son cosas que él no tiene miedo de hacer que a lo mejor Tony de su forma tradicional de la forma que estaba el marallando y su estilo no estuviera poniendo implementación por eso creo que le está yendo también a Miguel y por eso creo que debería ser el madre de los Meda Blanca tanto esta temporada y considerada para los 2023 lo tengo como el candidato número uno como dije anteriormente sabemos que Tony tiene una trayectoria impecable miembro del salón de la fama pero también es verdad que tal vez por la edad por diferentes factores había como una especie de desconexión vimos las veces que le dio a un rival boleto con dos strikes el video que se hizo viral cuando se estaba quedando dormido apenas en el primer inning propio de obviamente normal de su edad un hombre cansado ya también de tantos juegos en Grandes Ligas como tú dijiste no es un trabajo fácil el episodio de Jeremy Mercedes que nadie olvida y que volvió a hacer noticias hace unos días que puso unos posts en Instagram pidiendo su libertad con los gigantes de San Francisco todo eso causó de alguna manera también una desconexión con la afición de los Medias Blancas de Chicago ¿qué impacto crees tú que tuvo todo esto en el equipo y en la gerencia también? y por eso creo que lo que voy a decir ahorita creo que la franticada respeta a Miguel Caro la forma que lo está haciendo es sumamente más importante todavía por esto ¿ok? cuando Tony Larrus es nombrado a Mara de los Medias Blancas de Chicago yo creo que había un 5% de gente tal vez menos que dijeron wow ok el manager correcto de ese 5% estaba el ex manager de los Medias Blancas de Chicago campeón Osiguillén sus tres hijos y como tres reporteros más el resto de la ciudad de Chicago estaba en contra al 100% de Tony por muchos factores obviamente en la edad la gente estaba como que preocupada ok por cosas que Tony dijo anteriormente en su carrera que pensaban que iba a afectar en alguna forma el dogado ok luego sale lo de bebiendo bajo la influencia del alcohol que obviamente le dio más poder al equipo y ocurre algo que creía que lo que nosotros pensábamos que iba a convertir a Tony un gran manager ok lo convierte ahora en un manager totalmente diferente en lo que fue en su carrera Tony la relación que tiene Tony con el dueño del equipo obviamente le da algo que a la gente en Chicago piensan que nunca hubo ninguna consulta nunca hubo otras entrevistas solamente en el trabajo de Tony desde que desde que obviamente salieron de regretería no fue el caso pero esas son las ópticas que tú estás viendo y dices wow ni siquiera entrevistamos a alguien los fanáticos de los mearlancas tenían obviamente una película en su cabeza que era AJ Hinge el manager por unos reportes que salieron por una foto que supuestamente salió con el nombre de AJ Hinge en un aroma de mercadeo se enfocaron en AJ Hinge un manager joven un manager colegia y no les dieron a esa persona que le dieron a Tony una persona que obviamente era totalmente diferente de lo que el equipo era ¿qué ocurre? Tony en vez de él seguir siendo la persona que fue siempre como madre una persona fuerte una persona que buscó de dar disciplina lo hace al revés se convierte en súper amigo de los peloteros los peloteros siguen teniendo hacer lo que le daba la gana no tienen disciplina ok pero todavía con el talento de ganar juegos viene lo del Jermaine Mercedes Jermaine Mercedes obviamente el mejor pelotero en dos meses en la temporada de ese año explotó la liga viene la situación donde Tony le pide tomar un picheo ok obviamente para enseñar algo de disciplina para ver si este rookie lo va a ver porque en realidad es un rookie Jermaine Mercedes da un home run de 700 pies Tony se pone bravo no por el home run sino porque no hiciste caso que ocurre el clujado completo en vez de apoyar a Tony apoya a Jermaine Mercedes la fanaticada se va contra Tony que ocurre Jermaine Mercedes obviamente fue lo que ocurrió lo de Tony o no regresa a ser Jermaine Mercedes para su producción ok termina en las líneas menores y la gente culpa a Tony en ese momento que fue el hombre que básicamente le quitó la fuerza a Jermaine Mercedes porque obviamente lo regañó la broma de darle boleto a un jugador con los dos strikes ahí es cuando me estaba preocupando a mí ok la situación de Cairo y los demás coaches ok y yo se lo comenté ahí jugando gol no tienes miedo que porque tú estás involucrado ahorita con este manager te empiezan a culpar a ti porque tú eres el cojo de banco ¿por qué? porque tú le puedes decir jejeje ¿qué estás haciendo? o sea porque puede ocurrir cosas cuando tú estás managando que la gente todavía no sabe o sea estás demasiado metido en el juego y a lo mejor buscas un movimiento el trabajo de un coach de banco es ayudarte que no ocurra eso o sea como que estás ahí para que no saltes completo Tony es la única persona que puede hacer ese movimiento y que la gente se lo crea que es un movimiento bueno ¿por qué? porque es el de la sala ese movimiento lo hacen nosotros 231 managers y están botados al día siguiente ¿qué estás haciendo? tienes problemas de droga estás dormido o sea él lo puede hacer porque él es Tony La Rusa él puede decir lo que quiere en la presa porque es Tony La Rusa si otro manager tiene este equipo de la forma que Tony lo tuvo no llega a junio o sea eso es una realidad él se ha ganado obviamente por su carrera por su hijo ganado se ha ganado ese respeto de la liga del béisbol de Jerry Bansford que él no lo van a votar pero ha hecho cosas que tú dices wow si no fuera Tony ok a lo mejor esto fuera diferente eso lo falático lo ha frustrado bastante que porque estamos teniendo este trato especial ok con un manager que nunca ha ganado en Chicago se fue ok cuando hemos tratado bien a nadie en esa posición a gente que ha ganado anteriormente porque Tony no ayuda que Ossi Guillén está en la televisión antes y después del juego porque eso ha traído otra vez porque no es Ossi el manager mucha gente culpada no solamente a Tony sino a los coaches también ya está llegando a convocar los coaches bueno que está haciendo Miguel Cairo que está haciendo el otro que está haciendo el otro que es muy bueno para la carrera de ellos de nuevo Tony está terminando su carrera y por eso pensamos que Tony iba a ser totalmente opuesto porque vamos a decir bueno Tony va a perder pero de su manera gritando a los peloteros esto es mi disciplina si perdemos perdemos a mi estilo y no perdió así entonces todas esas cosas lo de dormirse yo he visto manager más joven dormirse pero en el momento que ocurre si tú estás ganando la gente lo ve como que ay mira se quedó dormido el señor wow no importa pero lo hizo un momento que el equipo está pasando por un momento difícil y ha sido siempre su actitud tú ves obviamente la rueda de prensa de Tony no te trae mucha energía él y dos tibet que tienen la misma edad eso no se ha cuidado de esas situaciones ok vino el juego de las estrellas donde anunciaron a Tim Anderson y al equipo en un video donde está hablando el coche tercer y no Tony la rusa porque está hablando Tony porque no está hablando Tony y está hablando el coche tercer o sea quién es el líder del equipo o sea han ocurrido cosas en el en el clubhouse que los fanáticos lo ven desde afuera como que wow qué está pasando entonces tú traes una persona que cuando te está dando la entrevista primero que él está en una forma física que está en mejor forma que en la mitad del equipo los peloteros siempre se ha mantenido muy bien habla con una energía increíble es una persona que es sumamente positiva ok cuando tú lo ves en televisión te atrae como fanático que tú crees en él Tony no te está dando esa perspectiva y vamos a ser sinceros se maneja cómo estás en la política o sea la gente te va a juzgar por lo que tú estás dando al frente tú eres un CEO tú eres la cara del equipo yo a veces yo le digo wow como Tony ni siquiera le dice mira lávate la cara o sea tómate 20 minutos después del juego para que tomate un café o sea te callas con la prensa han habido juegos donde se la ha visto que está cansado o sea no se la ha visto que tú dices wow o sea si este señor está así ahorita como estuvo en el juego manallando y por eso creo que lo ha juzgado más y más y por eso creo que así él no un 5% faltándoles para estar al 100% de su salud tal completa creo que por eso debería de estar fuera de lo que queda la temporada porque han ocurrido tantas cosas que tú dices wow o sea cuál va a ser lo que va a pasar de nuevo en lo primero que Tony cambie el line-up con un movimiento tan fácil como no es un movimiento malo porque obviamente es una de las superestrellas del equipo que él ponga a Tim Anderson de primero a Tim de nuevo ok y ponga a Tim Anderson como si eres tú y saque a él y del line-up y no jueguen bien ese día ahí se le viene me ha practicado otra vez encima son las cosas las pequeñas cosas que Tony está lidiando con ellos y obviamente tú no quieres ver que hay una gran leyenda obviamente termine su carrera así pero no va a ser ni el primero ni el último porque Anderson perdió 100 juegos los últimos 5 años de su carrera eso pasa aunque sea Tony compitió creo que es una oportunidad ahora si Miguel Cairo es la próxima persona que haya nacido en Venezuela tener el chance de ser un manager tiene un gran equipo va a estar en una gran ciudad pero creo si no es en Chicago creo que puede ser en otra ciudad porque creo que le abrió sus a mucha gente que puede ser mayor de las grandes ligas algo que es un trabajo que así mucha gente piensa que tú tienes las capacidades a lo mejor nunca te llega la oportunidad y creo que Miguel con el pequeño chance que le han dado ha tenido mucha gente en un lado positivo buscas ampliar buscas ampliar el alcance de tu canal de YouTube o de tu podcast a hablantes de otros idiomas en Abacus Traducciones traducimos tu material audiovisual a inglés, francés o portugués para que cumplas con ese propósito si has seguido mi canal de YouTube desde hace un tiempo verás que hemos hecho algunos podcasts en inglés y también el primer trabajo que publicamos aquí fue el documental de David Peralta el grande liga de los Diamondbacks de Arizona todo ese trabajo profesional serio y espléndido ha sido realizado por Abacus Traducciones así que lo recomiendo ampliamente trasciende culturas de la mano de Abacus Traducciones sumando a la industria lo que otros restan ¿qué impacto crees tú que tenga para la gerencia? porque bueno siempre se sabe que la gerencia no puede mandar en función a lo que quiera la afición ¿no? pero ¿qué impacto crees tú que tiene esta reacción de la afición con todo lo que has mencionado en este episodio sobre mantener a Miguel Cairo y también los jugadores porque los jugadores quizás no lo han dicho directamente porque obviamente hay una jerarquía de Tony Larrus que hay que respetar prácticamente lo han dado a entender bueno el más vocal fue el que tú mencionaste Jim Hendrix que en estos días salió y dijo que la química del equipo era diferente y dejó un mensaje bastante claro ¿qué impacto crees que tiene esto dentro de la gerencia de los medias blancas? no un impacto grande primero que todo en los juegos contra Oplan obviamente el equipo la actitud que tomaron el juego que regresaron era una actitud que tenía mucho tiempo en la fanaticada sin ver los fanaticos los jugadores están en el terreno Alejandro es de un batazo celebrando obviamente porque estaban regresando una desdía muy alta algo que con Tony estaban jugando como que un poquito más con en ese sentido se estaban cuidando un poco más del lado de la celebración algo que durante el tiempo de Rick Lentería obviamente era algo muy normal con Tony como que han parado un poquitico más obviamente los fanáticos oen eso y dicen wow le vuelven a caer encima yo creo que tiene un factor muy grande ¿sabes por qué? porque esta temporada las últimas partes desde el juego las estrellas los fanáticos han sido muy vocal en su expresión pitan a Tony cuando sale obviamente ponen las pancartas y yo creo que tú como gente tienes que ver la actitud de tus peloteros obviamente con eso porque pueden tener la actitud de wow vamos nosotros contra todo o pueden decir como que esto en realidad vale la pena y desde que Tony salió hay varios jugadores en ese equipo voy a dar un un ejemplo porque es amigo mío y le hablo con él y no va a tener ningún problema que diga esto Moncada la actitud de Moncada y Moncada es una persona que siempre va a ser así una persona que el esbol se le hace muy fácil pero ha tenido unos juegos muy buenos con Miguel ya juega una defensa muy buena entonces la fanática dice wow mira la energía que trae Moncada ahorita a lo mejor no es no es el manager pero si se ve que está jugando como que un como un poquitico más ok los jugadores están atacando un poquitico más buscando un poco de como de responsabilidad por los errores los jugadores han tenido más meeting de equipo entonces han ocurrido cosas que creo que la gerencia dice tenemos que hacer un cambio no hace y es un cambio perfecto porque tú a veces no quieres votar a alguien ok porque obviamente tienes que dar una rueda de prensa porque lo votaste al amor se convierte en una distracción pero si te gustaría decir mira vamos a quitar a esta persona por varios juegos para ver cómo lo hace fulano ok si no funciona lo volvamos a meter ok esto es o la enfermedad de Tony fue una oportunidad para ellos de hacer eso y decir bueno vamos a ver que tiene Cairo ok tenemos a Tony ahí por si a las moscas pero vamos a ver cómo está Cairo vamos a ver cómo reacciona el equipo y la fanática creo que hicieron eso porque obviamente fue el movimiento correcto porque todo el mundo se está dando cuenta todo el mundo dice bueno pero el movimiento es dejar a Cairo entonces tú como gerencia tienes que decir ok cómo lo hacemos para no afectarlo obviamente el ego obviamente y el legado que deja Tony la rusa porque se lo merece que lo hagamos de una forma correcta pero manteniendo a Cairo en el equipo creo que la gerencia ha tomado esa oportunidad de decir ok vamos a hacer esta decisión ok basado en esto todo y tú no estás al 100% Miguel lo está haciendo muy bien creo que lo puedes ayudar a la gerencia y ojo ok creo que si Tony la rusa termina con los medias blancas de Chicago no será como manager yo creo que Tony en cualquier momento que termine sube la gerencia ok se sienta la mano derecha del dueño se sienta parte del equipo de Rick Hahn y de Kenny Williams se convierte en parte de la gerencia y a lo mejor lo usan como para preparar a Miguel ok para ser ese próximo manager y es irónico como la vida de la vuelta porque hace 5 años ese era el trabajo que yo pensaba que todos pensábamos que iba a ser Omar Omar estaba en las menores tenía muchas y termina siendo Miguel una persona que mucho venezolano hace 2 años te has preguntado ¿quién va a ser madre de los medias blancas el año que viene? Miguel Cairo o Valo Guillén todo el mundo se ha dicho bueno Valo Guillén por la respectoria que tiene y el campeonato eso hoy por hoy tú me preguntas a mí ¿quién va a ser el tema entre Miguel? yo soy Guillén en la 2023 y yo digo Miguel Cairo ¿por qué? porque lo ha hecho muy bien obviamente es algo nuevo es algo que creo que la gerencia lo ve muy factible creo que Miguel tiene muchas cosas que ellos le recuerdan ¿ok? a OCI a OCI en 2004 ¿ok? donde venía con una perspectiva nueva muy fresca un poco a lo mejor donde no tiene tanta experiencia y no hacer cosas a lo mejor como la empresa hace cuando ya te conviertes un manager con más obviamente con más años de experiencia y creo que al dueño de los medias blancas y a la gerencia eso le gusta se le llama la atención y Miguel es muy bueno porque Miguel es una persona que Miguel no te va no nunca lo va a ver con un librito ¿ok? y conmigo yo engañando al pueblo y se nota que es analíticas y la computadora pero ve los números una persona que trabajó en la gerencia entiende los números muy bien una persona que se comunica muy bien en el nivel de gerencia creo que en ese en ese factor está más preparado que OCI porque OCI cuando vino era venida de coach nunca había tenido ninguna experiencia en el nivel de gerencia OCI aprende cómo lidiar con la gerencia como manager Miguel ya ha tenido una experiencia ya como como funciona una gerencia y cómo se comunica uno con gente general cómo funcionan las cosas de esa construcción de un equipo y creo que para él aprenderlo a hacer en el terreno obviamente con 19 años grandes ligas y los años que tiene de coachando creo que no le sabe creo que es una cosa que no le va a afectar y creo que Miguel tiene algo que si tú lo conoces a Miguel tiene un factor que él se le halla muy bien con todos sus peloteros es un compañero de equipo que siempre fue una persona que se va a ayudar con los latinos con los peloteros que no son latinos tú lo ves como coach habla con todo el mundo se la lleva bien entonces creo que en ese sentido creo que son muchas cosas que pueden funcionar para él para tener un futuro grande como manager en las grandes ligas ¿qué es lo que más te impresiona de Miguel? tú que lo conoces bien que has dicho que eres cercano a él o si ¿qué es lo que más te impresiona de él y que puede aportar también a los medias blancas? mira creo que el balance como te acabo de decir ahorita creo que el balance que él nunca ha dejado de ser quién es él como pelotero la persona que siempre se preparó muy bien para el juego físicamente mentalmente y no era un talento sumamente increíble natural pero una persona que el talento que le dieron le sacó todo lo posible creo que él es así como manager creo que va a traer todo lo posible de lo que él sabe pero se va a preparar tanto para el juego que va a poder tener hacer mucho y mejorar o sea no es un manager que va a llegar ok me funcionó y nomás nunca me prepara y no veo los roster vamos a ver cómo me va no creo que una persona que se va a preparar bastante creo que una persona que va a ver los números pero cuando empieza a hablar de lo que está ocurriendo en el juego ok de 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 como dicen sentir el juego y hacer movimientos de la forma que él habla fuera de tener el uniforme como manager las conversiones que hemos tenido y lo que yo he visto lo que ha podido hacer como manager lo ha hecho muy fácilmente tú puedes sacar un pitcher ok temprano en un juego porque obviamente piensas que tienes que ir al bullpen para buscar el juego ganado hombre en segunda menos una carrera vamos a sacar este pitcher no lo ha hecho al revés a la muerte es un pitcher que dure mucho porque en mi opinión lo más difícil de ese manager es en el lado de las grandes ligas es cómo manajeas tú a los pitchers especialmente ahorita en grandes ligas lo ha hecho muy bien y en la construcción de line-up o sea ha sacado unos line-up que tú para un manager del primer año tú dices wow ok ha sacado varios jugadores que tenían mucho tiempo dateando una posición los jugadores han respondido bien se ve que tienen el respeto a él y yo creo que eso es lo que ha traído que no ha dejado de ser quien es él como cuando fue pelotero lo que es él como coach como decir la esencia de ese pelotero natural 100% y la parte que él ha aprendido del colegio esta es la diferencia mira mucha gente si yo algún día llego a ser madre de grandes ligas que nunca va a pasar yo soy venezolano pero yo estudié en Estados Unidos ok yo fui a la universidad aquí yo entiendo analíticas en el nivel de yo me preparé totalmente diferente Alex Cora por ejemplo es puertorriqueño pero él fue preparado en Estados Unidos jugó aquí en la universidad este sistema para él no es un sistema fuera de lo común Miguel Cairo es uno de sus peloteros que viene como manager ahora que ese no es ok esa no es su historia Miguel Cairo jugó béisbol desde los 15 años y su única escuela es el béisbol entonces él ha tenido que salir aprender ok la otra parte del juego que ahora es tan importante y aplicarla entonces una persona que tú dices wow este es el tipo de persona que tiene obviamente que trabajar un poquitico más duro porque obviamente no es lo normal que una persona como él llegue a ser manager y creo que vamos a ver más menos manager como Ozzy como Miguel Cairo como Carlos Mendoza vamos a ver más muchachos ya estudiados aquí en Estados Unidos latinos si vamos a contarlos como latinos pero no con no con esa ese 100% béisbol ok que béisbol es de los 15 años hasta que llegan a ser manager y creo que eso es lo más importante para él y mientras que él lo haga de la forma que él quiere ok creo que es lo que la funcional en este momento le ha llegado y creo que sabe mucho de béisbol sabe aplicarlo y hasta el momento no le ha dado miedo que es lo más difícil Ozzy de estos primeros 13 juegos que es lo que más te ha gustado de Miguel en su forma de dirigir mira la forma que me gusta más es que obviamente no le da si tiene que hacer un movimiento en lo que está fuera del librito cuando digo fuera del librito es que ahorita hoy por hoy todo lo que viene analíticamente tú tienes que aplicarlo ok ha hecho varios movimientos que no son del librito bajo tres carreras metiendo un correr emergente poniendo a la bola en bateo de corrido trajiendo un pitcher un poco más temprano lo que el librito te dicta dejando a alguien un poquitico más obviamente te está viendo y sintiendo lo que le está dando a su abogado eso es algo que a mí me gusta bastante porque obviamente algunas veces no estás a funcionar pero no tienes el miedo para que te funcione en una persona como la situación que tiene Miguel ahorita es muy fácil tú hacer todo lo que el equipo te pida que no buscar hacer ninguno de los movimientos malos para que diga bueno aunque sea esta persona no va a poner la torta ok y vamos a dejarlo así está marallando como que si el trabajo del año que viene y si lo votan lo votan y no importa o sea él está dando su mejor show sin saber si eso lo va a afectar o no ok eso es lo que me gusta a mí porque es difícil cuando estás en un trabajo sabiendo que tienes que es un trabajo prestado y tú ser tú el 100% porque obviamente tú quieres el trabajo o sea tú le preguntar a Miguel ahorita tú quieres el trabajo obviamente te va a decir que sí que si no se lo dan no se le acaba la vida pero obviamente quiere el trabajo o sea eso es algo que todos los coaches todo el mundo que está ahí quiere el trabajo pero entonces creo que en ese sentido no le ha pegado la presión y de nuevo ok con todo el respeto a todos los equipos de Anderliga no es lo mismo tomar las riendas ok con Pittsburgh ok o equipo que esté fuera de la pelea por 35 los nacionales en este momento que te diga mira manejar los nacionales no es es diferente que te diga mira toma las riendas de los medias blancas de Chicago el equipo que todo el mundo escogía para ganar la americana o estar en el campeonato contra los Yankees o los Houston toma las riendas de un equipo que no ha bateado todo el año que no ha jugado de una forma buena con la presión más grande que ha tenido desde wow esta presión ni siquiera creo que desde el 2011 porque no creo que ocitúe esta presión en el 2005 pueden empezar que iba a ser un equipo que iba a ganar tantos juegos es mucha presión o sea la presión que tiene el equipo ahorita de ganar es que los frácticos están muriendo en cada juego ganado y cada juego perdido o sea es algo que nunca había visto yo en yo tengo 38 años vamos a poner en 36 años que me acuerdo de béisbol 37 años o sea son cosas que yo nunca había visto aquí en Chicago y Miguel es la persona que ahorita está enfocado en eso o sea Miguel Cairo fue que nunca lo nombraban a cada dos segundos es Miguel Cairo por bien o por mal entonces creo que es una presión porque obviamente la sientes tú vas al estadio y es un picheo entonces no te da te da menos tiempo de tú como que prepararte y decir bueno qué voy a hacer hoy tengo más chance para hacer un error como manager no no está metido en la candela y es de sabes tiene menos de 30 juegos y si se mete es en los playoff o sea es una roma como que boom estás en los playoff o sea a lo mejor uno más corto en empezar a malayar y entrar a un playoff que es algo que obviamente no hemos pensado todavía porque obviamente tiene que meterse pero es bastante presión o sea es bastante presión la reemplazando a Tony la rusa un manager de la fama o sea hay muchas cosas en juego que para mí es una de las cosas que para mí que ha hecho mejor también es la forma que la manejaba la presión de discutir con un pai a salir a pelear con ellos tienen una pelea contra Minnesota donde muchos manager a lo mejor te intimidas ok es primera vez que la primera serie que estás manager primero o segunda serie le hagan un bolazo a alguien empiezan a discutir sabes a lo mejor te da un poco de miedo viene la prensa que vas a decir o a lo mejor dice algo que no está fuera de contexto pero hasta el momento todo lo ha lo ha manejado muy muy bien entonces creo que esto es algo que está mira ha manejado todo tan bien los mediales de chicago y estaba que lo critiquen lo critiquen inglés lo critiquen lo critiquen en todos lados toda la rusa se enferma ok y nadie de la gerencia dio la cara de la mediales o sea Jerry no habló no habló Rick Han no habló quien habló Miguel Cairo o sea él le cayó esa presión lo hizo muy bien ok no tenía que hacer su trabajo dar esa dar esa noticia o tomar las doscientas mil preguntas que le hicieron a Miguel pero lo hizo muy bien lo hizo muy muy bien o sea yo no creo que hacer solución para ningún manager si tengas 12 años de manager y Miguel lo hizo con menos de dos semanas marallando por eso creo que es una persona que ha tomado la presión y lo ha hecho muy bien en un momento donde mucha gente no creo que fueran hechos tan buen trabajo incluso se ganó la simpatía de la prensa porque yo estaba leyendo mucho le estaba leyendo una columna en el Chicago Sun Times en estos días y decía la declaración cuando remontaron esas cinco carreras contra Oakland decían que esa mentalidad bueno Miguel le quiso dar crédito a Tony La Russa de ganadora y el mismo columnista dijo bueno yo no compro la idea de que esa mentalidad venga de Tony La Russa sino de Miguel Cairo mira Miguel tiene una cosa que ese carisma que Tony tuvo un momento o si Guillén lo tuvo cuando fue manager por mucho tiempo Miguel no está actuando como que si es una persona Miguel está siendo el mismo sus comentarios son de béisbol sus respuestas que causan risa a veces de los escritores esas son cosas que tú cuando eres pedotero tú las oyes y dices este tipo es de verdad y tú cuando estás cubriendo al equipo tú dices esta persona es de verdad todos los beat writers como el nombre de tu show todos saben cuando tú estás hablando por hablar cuando tú estás llenando una silla y ellos se lo saben y te lo van a sacar a ti en cualquier momento que puedan sacártelo porque es el trabajo de ellos ok aquí los mejores beat writers son los que tienen el cuchillo más grande un beat writer ha hecho su carrera en ser una persona muy bonita hay que escribir historias chéveres eso es mentira aquí todos los beat writers se han hecho famosos por obviamente a masacrar a un pelotero a un coach un manager porque obviamente te están diciendo la verdad que tú no ves que por eso es lo que tienen los ojos hacia adentro del clujado y el dogado y lo que están haciendo Miguel se ha empezado a ganar esos beat writers ¿por qué? porque Miguel hasta la misma pregunta Tony que obviamente no era mucho anteriormente que lo hacía en su otra época de manager cuando tú le haces una pregunta Tony te torea el toro te da una vuelta por aquí te da una vuelta por allá que fue no está lesionado que esto pasó que ahora no está a ver y el beat writer como que no me contestaste la pregunta ya se estaba como convirtiendo ya en un chiste y ya la empresa estaba como un poco frustrada que si de nuevo fuera así otro manager que no fuera Tony la rusa creo que lo fueran destrozado todavía mil veces más pero por el respeto que Tony la rusa te ha ganado obviamente como decir dar la vuelta al círculo y no entrar a pelear de una vez Miguel no ha sido así Miguel tú le preguntas ¿por qué hiciste este cambio? y Miguel te ha contestado hice este cambio por esto por esto por esto honesto 100% y creo que los beat writers han respetado eso ¿ok? uno le preguntó que como que tú quieres que Tony regrese claro que Tony regrese porque obviamente ese día que tiene salud pero tampoco estoy pensando que oh Tony viene mañana estoy pensando que yo soy hermano desde ahorita hasta la serie mundial y es una cosa que obviamente me gustó que lo dijo porque es verdad que lo estás pensando así tú no vas a tener un trabajo y decir bueno vienes mañana Miguel no está llamando a Tony mira vienes mañana mándamela y no no sé qué hacer eso es mentira él está marallando su juego y Tony si quiere yo lo llamo y le pregunta a Tony pero en él ahorita hoy por hoy es la única persona que piensa que es interino es la gerencia que le pone ese título pero hoy por hoy es el manager de los blanca Chicago en el terreno ok en la prensa y en la fanática el manager hoy desde ese día de los blanca Chicago se llama Miguel Caio lo interino es un título que le pusieron pero en el corazón del equipo él es el manager de hoy y algo que es muy bueno mira cuando tú ves que Osi Guillén mi papá nunca critica él no habla mucho de managers de movimientos si son malos lo dice este manager es pésimo y más nunca habla más de ningún movimiento porque X más nunca o si no te nombra como manager usualmente eres bien pésimo y con Miguel varios juegos después del juego lo dijo mira no es porque es venezolano pero ha managado muy bien nos lo ha dicho nosotros en la cena mira este movimiento estuvo bueno este movimiento estuvo bueno me ha impresionado ok eso es algo que tú obviamente que los dos son venezolanos X pero algo que una persona cuando Osi que ha managado han visto gente managar tú dices wow ok tiene algo de mérito porque ha estado en esa silla o sea ha estado en ese movimiento y tú a veces está viendo un juego y tú dices piensas que el manager está managando increíble y Osi sale y dice no está managando horrible y le escribe a dos tibes y que mira la está hiciste esto mal hiciste esto o a su otro mal o sea es un mundo que ellos se mueven entonces Miguel obviamente es una persona que se ha ganado eso y creo que eso va a seguir ganando porque yo en mi opinión creo que Miguel va a seguir mejorando yo creo que en los próximos años entre más tiempo y de nuevo mucha gente piensa que los managers obviamente su forma de managar la gente siempre lo ve nuevo ganado y perdido yo lo veo un poquitico más allá le sacaste el provecho más grande a tu line que tenías ese día obviamente si te hagan un equipo como Washington no vas a ganar tanto pero sacaste lo más que tú pudiste ese line no esa es la diferencia entre Miguel y Tony Tony este año como que nunca le sacó el provecho más grande ese line que tuvo ok con los movimientos Miguel ha podido hacer nuevamente en los 11 juegos que los 12 juegos que ha managado se ha visto que le ha sacado el provecho más grande al line posible igual ofensivo que defensivo mencionaste en esta última respuesta algo muy importante me dejó pensando Miguel además toma el cargo de Tony la rusa quizás además eso habla de gallardía de cierta gallardía porque bueno dice vamos a ver al Alejandro de primer bate quizás otra persona dice bueno voy a hacer lo que Tony dice que haga porque él en teoría todavía es el manager cuando él toma el cargo no sabía si Tony se iba a demorar dos días tres días cuatro días o cinco días en regresar ahora pues los resultados han hecho que bueno que uno cambie la percepción que uno piensa que se va a quedar pero no fue como el caso de Terry y Francón que el año pasado en 2020 no recuerdo si fue en 2020 o el año pasado pero se sabía que no iba a volver en la temporada por el primer sí, sí desde un principio exacto el training con el COVID sabiendo que Terry no va a ser el manager exacto y todo el mundo como manager mira ahí cuando tú llegas a un club haz como un trabajo y te dicen el primer día mira tu manager no va a ser fulano va a ser fulano tú dices te adaptas ok y le deseas lo mejor en esta situación tú dices bueno como cuando viene una suspensión viene o no viene mira en los primeros tres juegos Miguel abrió con el opener nunca lo había hecho ok de quién fue la idea no importa es el Aino de no lo hemos hecho en tres años le funcionó ok muy bien el movimiento viene y empieza a mover los jugadores como están bateando de nuevo hay una cosa que la gente no entiende ok y hay dos tipos de construcción de line-up y esto es una cosa que os siguen como si papá menciona mucho que hay una diferencia que te hagan el line-up después que tú tengas un line-up ya hecho y que la gente consulte antes de hacer un line-up el fanático que piense que el manager no consulta hace un line-up no conoce un manager porque o se hablaba con la gente de la gerencia o se hablaba con el tipo que le cortaba el pelo o se hablaba con mi mamá o se tenía todas las opciones de todo el mundo fanáticos profesionales y la de él y al final del día él ponía el line-up que él pensaba que mejor iba a tener un chance contra ese equipo yo creo que esa es la situación con Miguel yo creo que Miguel está oyendo a la gerencia muy bien no creo que la gerencia le está haciendo el line-up pero si está tomando obviamente alguna sugerencia como que mira qué pasa si tratas esto ok lo considera lo pone en juego creo que con Tony a lo mejor no está ocurriendo eso y lo que me gusta es que lo ha implementado ok no es pero no fue como que bueno se fue se fue se fue Tony queda Miguel pero es el mismo line-up ah bueno se fue pero en el sexto y no traga el mismo piche tú dices bueno ya va a tiempo porque ahorita con un teléfono tú puedes marallar de tu casa y pasas el mensaje mira no quiero ningún cambio ok es posible Miguel no ha hecho eso o sea Miguel los movimientos han sido totalmente diferentes que los de Tony en el nivel de marallar el urbain en el momento de quién va a jugar dónde dónde va a poner los jugadores hacer los movimientos que son importantes y creo que es algo que ha sido que obviamente que tú te das cuenta que él o sea que es algo nuevo en un entorno hasta la misma pitching coach y Miguel o sea ellos están viendo luego los dos juntos o sea los dos están muy pegados viendo el juego o sea tú vives al juego de Tony pitching coach por allá Tony por aquí pero tú dices hmm te están hablando sabes el pitching coach piensa que el hombre no tiene fuerza en lo que está diciendo o sea tú estás viendo mejor comunicación de nuevo yo creo que cuando tú tienes a alguien como Tony la rusa marallando trae muchas cosas buenas pero también si no te da la potestad puede ser muy intimidante de tú como coach decirle a alguien algo como a Tony mira Epa haz esto porque obviamente depende como lo tome él todo lo mejor dice bueno sabes que yo no quiero perder mi trabajo yo dejo que el señor haga lo que quiera hasta como pelotero sabes tú como pelotero quieres decirle algo a Tony mira porque tú no me estás jugando hoy no lo haces porque tienes el respeto y la jerarquía porque es todo y la rusa eso también como tiene su positivo también tiene su negativo a lo mejor eso que estaba ocurriendo en los medias blancas donde a lo mejor estaban un poco muy tímidos los coches y ahora que no está Tony tú dices bueno vamos a explorar vamos a hacer algo nuevo si no no funcionó antes como estaba porque no trataba algo nuevo y creo que eso es lo positivo porque el error que estaba tomando Tony era que no era ágil la diferencia del esbole cuando la gente dice bueno que el esbole es diferente no el esbole es lo mismo la diferencia es que yo voy a hacer un movimiento en un inning ok y no esperar seis meses el esbole antes el tipo no bateaba por dos años y después que hacías el movimiento el esbole ahorita vas a hacer movimiento de picheo en picheo de out en out y entre más rápido te muevas mejor chance tiene Tony dejando que bueno va a despertar sabes pasan los meses el mismo line up el mismo line up los mismos errores y tú dices ya va a tiempo pero hay que cambiar la estrategia hasta que viene Miguel y Miguel empieza a cambiar esa estrategia lamentablemente con dos meses faltando de béisbol eso es lo que ocurre sabes como que ok tú sabemos que no te estás jugando bien pero tú vas a lanzar el mismo reno todos los días tú no vas a mandar correr tú no vas a cambiar la estrategia completa ese era uno de los problemas que tenía Tony en ese momento porque no cambió estrategia y mucha gente dice bueno pero por qué no está cambiando obviamente van a su edad estás dormido no te importa o si sabes si tu papá llegó a tener comunicación con Miguel en la cancha de golf bastante ellos vegan golf muchos pero en estos últimos días hablan yo creo que no hablan no creo que de movimientos pero sí obviamente conversan las puertas siempre como mira o si tienen con con los coches que están ahorita activos de Venezuela o si tienen una buena relación con ellos que cualquier pregunta que ellos tengan fuera del terreno en el terreno de cualquier cosa tienen pueden hablar con ellos en cualquier momento ok ya sea positivo o negativo aprendan de mí lo que yo hice bien lo que yo hice mal nunca en el sentido del profesor pero como que estoy aquí como amigo y sí claro han conversado obviamente obviamente de Tony regresa no regresa que tú crees y obviamente en el apoyo ok en el apoyo que obviamente Miguel respeta mucho a Ozzy pero también sabe que Ozzy con tres comentarios la gente va a decir oh Ozzy dijo esto o sea en los comentarios porque mucha gente ha volteado a decir bueno qué va a decir Ozzy Ozzy puede decir yo soy el mejor venezolano con más juegos ganados que haya este equipo en la serie mundial porque yo no porque él y yo no y ha sido totalmente el opuesto porque yo y no él totalmente diferente porque yo no él tiene talento él sabe marañar con este equipo mejor que yo está en el terreno entonces creo que esa comunicación Ozzy públicamente que lo ha hecho y Miguel siempre sabe que ha tenido el apoyo de Ozzy hasta hasta lo mejor a veces porque Ozzy también habla mucho con Tony sabe como que buscar hacer un comunicador entre los dos pero sí obviamente fueron compañeros de equipo se respetan bastante juegan golf aquí bastante en Chicago pero sí obviamente ligándole yo creo que si Ozzy estaba ligándole antes al equipo ahora me está ligando un poquitico más porque es Miguel que está obviamente en responsabilidad de Miguel Ozzy tiene una filosofía mira si no funciona Tony no va a perder el gol de la fama sabes bueno tengo un gano que Tony es legado que es legado el gol de la fama si gané gané si perdí me fui con mi casa y sabes que va a marallar Tony en 20 años ya hizo su dinero hace su broma se va para su casa vive su vida tranquilo no tiene efecto Miguel es diferente Miguel se está jugando para una carrera Miguel está jugando para un futuro Miguel lo está haciendo por mucha gente no lo dice ahora porque la forma pero es verdad Miguel lo está haciendo si Miguel lo hace bien muchos empiezan a nombrar a los venezolanos a los marañes latinos entonces en ese mundo Ozzy es muy él quiere que ellos lo hagan bien porque él sabe que eso tiene un efecto en lo que viene después y es más que todo con los medias blancas pues sí una pregunta fuera del tema pero que no puedo dejar de preguntarte ves a tu papá de regreso dirigiendo en grandes ligas él quiere eso fue Ozzy Guillén Junior hijo del único venezolano que ha ganado una serie mundial en las grandes ligas para mí fue un gustazo tener esta entrevista y presentárselas a todos ustedes espero que la hayan disfrutado tanto como yo lo hice y si es así les pido que por favor se suscriban debajo de la pantalla del video le dan al botón rojo a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo episodio y también sigan en sintonía del canal que tenemos muchísimo contenido para todos ustedes yo soy Marcos Grunfeld y nos vemos en un próximo episodio